¿Está ahí moviendo? ¡No la muevas! ¿Venimos? ¡Acción! ¿Vamos, Beto? ¡Busca la fusión! ¡Eso es Beto! ¡Máonga allá! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No pasa nada! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta ahí, Beto! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta ahí Beto! ¡Aguanta! ¡Está bien! ¡Vamos! Probar así Probar así Probar así Amárrate, amárrate Si, si, si Sigue tirando, rompele Sigue tirando ¡No! ¡No deshállate, no deshállate Beto! ¡Achállate! Agárralo, agárralo dos brazos theño ¡Eso! ¡Ahí tírate! ¡Encima de ellos! Vamos, ¿qué es? ¡Darín! ¡Open, la toma! ¡Open! ¡Fuego! ¡Cámbial! ¡Cámbial! ¡Tira la mano! ¡Ahora! Ahora, bailate, bailate. Vamos abajo, le hace, le hace, vamos, le hace. 10 segundos. Ahí, ahí, se va, se va, se va, se va. 10. Tiempo. Gracias.